Estás viendo Fuera de Contexto. Y aprovechamos para contarles que el 9 de septiembre se viene el Terraplayas 2017. El Rally Terraplayas es uno de los desafíos extremos más apetecidos por los mejores pilotos de Ecuador, con una pista de alta dificultad que implica terrenos áridos casi desérticos, ríos secos, pasos de montañas, paisajes increíbles debido al contraste de la pista con el escenario en las playas de Ecuador. En la séptima edición anual, el lugar es General Villa Milplayas, a tan solo una hora de la ciudad de Guayaquil. Una carrera internacional, lo cual se esperan cerca de 140 pilotos, en donde el experimentado piloto franco-uruguayo, Loro enlazar, va a estar participando. Y además ya aprovechamos para anunciarles que la producción de Fuera de Contexto va a realizar la cobertura de todo el evento. Así que los esperamos, sábado 9 de septiembre, Rally Terraplayas, en Ecuador, y a no perdérsela. Estás viendo Fuera de Contexto. Bueno, todos los amigos de Ecuador, mirá cómo estamos, con Loro enlazar preparados, todos fuera de contexto y Fox Sport 3 para ir a cubrir esa carrera tremenda en playas, ¿no? En playa, en playa. El 9 de septiembre vamos a estar ahí compitiendo y acompañando con Fox Sport. Tenemos una gana bárbara de conocer lo que va a ser Guayaquil, conocer Ecuador, las playas, las costas, y bueno, y todo el deporte motor de enduro, obviamente, de la mano de Loro enlazar. Nos vemos en septiembre. Chao, gracias.